Le quiero decir, le quiero decir, le quiero decir, ¿es esto mejor que esa fraudulenta cena de corresponsales fraudulentas de la Casa Blanca? Esto es más divertido, ¿verdad? Yo pudiera estar allá esta noche sonriendo como me encanta lo que están haciendo y dándole y dándole y dándole a esta gente, te odian y te dan. Y entonces yo supuestamente, y saben, tiene que sonreírse y si no se sonríe dirán, él fue horrible, y si se sonríe entonces van a decir por qué se sonreía él, no puede ganar con ellos.